Bienvenidos a un nuevo tutorial y hoy les voy a mostrar cómo vamos a transformar nuevamente el pie de cuello. Pero en esta ocasión lo vamos a transformar de una manera muy distinta a la anterior. En la clase anterior yo les mostré de cómo podíamos transformarlo a cuello Mao. Y se los voy a dejar por aquí el link para que ustedes puedan observar también sobre cómo lo transformamos anteriormente. Ahora lo vamos a transformar de otra manera para colocar un cuello Hatter. Que aquí les dejo el diseño más o menos como este que está aquí. Para que ustedes puedan también ver de cómo lo pueden hacer. Puede servir para vestidos, puede servir para blusas, para todo lo que ustedes quieran. Y es muy fácil de hacerlo. Solamente tenemos que tener la medida de cuello. No te olvides que si estos tutoriales te gustan puedes suscribirte a mi canal. Y así que vamos a empezar. Empezando por el mismo cuello. El pie de cuello a la transformación. Vamos a ocupar. O la medida que vamos a utilizar en este caso es de 42 el cuello. Este es el contorno, ¿no? Este es el contorno, ¿no? Del cuello. 42 centímetros. Entonces, esos 42 los vamos a realizar de esta manera. El ancho deseado. Vamos a ubicar un ancho de 5 centímetros. Y esto es porque yo lo estoy realizando en media escala y así puedan ustedes observar un poco más. Pero ustedes pueden hacerlo más delgados así lo desean. Entonces, aquí voy a utilizar la medida de 42 centímetros. Entonces, en esta parte vamos a colocar 21 centímetros. Ubicamos 21 y luego vamos a subir a esos 21, 1.5. Llevamos hacia la separación del escote. En este caso tenemos que tener una medida de la separación del escote. Aquí vamos a colocar 8 centímetros porque esa es la separación del escote. Y ubicamos de esta forma, así. Entonces, una vez que ya tenemos el 1.5 aquí, vamos a llevar... Vamos a llevar acá de 1.5 de esta manera. En la línea donde realizamos los 21. Vamos a hacerlo así para que no exista ninguna confusión. Y aquí colocamos 21 centímetros en esta medida. Una vez ya realizado este paso, entonces vamos a ubicar la medida, en este caso de 5 centímetros, hacia acá. Y esto es para que nos quede de la misma manera la medida del fuego. Aquí nosotros podemos ubicar otra medida, si así lo deseamos. Yo lo estoy haciendo de 5 y esto es para que ustedes observen muy bien cómo se realiza, ¿no? Entonces, yo le di 5 centímetros, ustedes lo pueden hacer de 3 o de 4. Una vez ya realizado esta medida hacia acá, vamos a tomar 1 centímetro hacia adentro y la dejamos así. Entonces, aquí ya nosotros tenemos el pie del cuello, que ese es el que utilizamos para la transformación del cuello Mao. En la transformación del cuello Mao, nosotros ubicamos los... Quitamos los centímetros para, en este caso, cerrar el cuello. Nosotros lo cerramos desde la parte de acá arriba. Ahora, en este cuello nosotros vamos a trabajar diferente. Voy a cortarlo por aquí porque he cerrado. Los botones van a tener que ir por acá. Voy a darle el aumento porque van a hacerlo acá. Entonces, nosotros necesitamos abrir este cuello y este cuello lo vamos a abrir de otra manera. En la parte de la... Dependiendo la medida que nosotros vamos a querer para dejarlo totalmente acostado, así como lo muestro en la imagen, el diseño, Entonces, vamos a empezar a separar unas rayitas por esta parte, así. Separamos unas rayitas y separamos unas rayitas. En la parte de acá también vamos a separar, dependiendo la cantidad que ustedes quieran de dar avance. Entonces, lo corto, pero esta vez no voy a quitar los centímetros para cerrarlo como cuello Mao. ¿Por qué? Porque yo quiero mantener este ancho. O sea, este ancho de aquí es de 21 porque ese es el contorno del cuello. Pero, en esta ocasión yo quiero abrir mi cuello para que quede prácticamente acostado. Entonces, lo voy a hacer no de la parte de arriba ni para quitarle, sino abrirlo desde acá. Corto por este lado, corto por aquí. Sin llegar hasta el final, ¿no? Cortamos por aquí. Vamos a cortar por aquí. Cortamos así. Y aquí lo voy a cerrar, ya que se me cortó un poquito y continuamos. Con la cinta de papel, nosotros vamos a cerrar. Cogemos y colocamos. Entonces, el cuello lo vamos a colocar acá. Miren, yo voy a tomar esta medida y voy a ir colocándolo dependiendo la cantidad que yo le vaya a abrir. Entonces, yo le voy a dar un centímetro por cada lado y ahí es donde yo lo voy a fijar. Aquí lo estoy fijando y lo estoy dejando de un centímetro de ancho. Entonces, continúo colocándose. Ya saben que aquí se les hace más fácil. Un centímetro de ancho. Yo estoy dejando ahí, miren. Estoy abriendo. Voy a dejar un centímetro de ancho. Y sigo abriendo la parte del cuello, ¿no? Voy a abrir. Vamos a abrir un centímetro ahí, abrimos un centímetro acá y seguimos abriendo. Miren, como abrimos en la parte de abajo, vamos a abrir otra vez. Voy a dejar un centímetro, un centímetro y seguimos abriendo de esta forma. Continúo dejando un centímetro, dejo un centímetro y un centímetro y seguimos abriendo. Y ahí dejamos un centímetro y dejamos un centímetro. Miren, como yo ya abrí toda la parte del cuello y acá vamos a dejar un centímetro más. Entonces, aquí yo ya tengo toda la parte del cuello abierto dependiendo la medida que yo quiera. Aquí yo dejé aproximadamente un centímetro. Dejamos un centímetro, miren, por cada uno. Ustedes pueden dejar más centímetros si así desean. Entonces, aquí mantengo yo lo que es el contorno del cuello. Aquí está. Nosotros lo dejamos ahí. Y acá ya dejamos margen de costura si deseamos o lo aplicamos en la tela, como ustedes quieran. Entonces, aquí vamos a abrir. Ahora, voy a dejar unos centímetros para aquí colocar, por lo general en la parte de atrás, unos así para colocar los botones. Entonces, dejo un centímetro. Y de allí vamos a ir recortando el cuello, el nuevo cuello. Miren, cortamos por todos lados ya el nuevo cuello. Este cuello es muy diferente y este cuello no es como el anterior, ya que en el anterior para realizar el mouse nosotros tuvimos que cerrarlo. Este de aquí lo abrimos por la parte de abajo, ya les expliqué. Una vez ya realizada, retiramos todo esto del cuello anterior y miren que así nos debe de quedar. Así nos debe de quedar el cuellito. Esta partecita de aquí ya se va hacia la parte de atrás y esta de aquí se va hacia la parte de atrás. Y así es como ya nos queda el cuello totalmente realizado. Miren que este cuello respeta el contorno de acá, de donde ya tenemos la medida. Esto siempre lo van a respetar y ustedes lo abren en la parte de acá abajo para que así ustedes puedan colocar la blusa deseada. Un ejemplo como el que yo les tengo en la imagen es que la blusa es cuello halter, entonces allí se les hace súper fácil de realizar esta clase de cuello y aparte de eso que queda muy bien realizado, firme y realizado. Entonces, si nuestra blusa es de esta forma, así, nosotros colocamos nuestro cuellito de esta manera y ya tenemos buenos resultados. Miren que fácil es realizar un cuello halter como este y así ustedes no tienen que marcar todo lo que viene siendo el patrón y de allí colocarlo, porque en ciertas ocasiones se les hace bastante complejo. Así que espero que este tutorial de cómo transformamos también el pie de cuello para colocar un cuello halter les sirva de mucho. No se olviden que estos tutoriales los estamos subiendo aquí en nuestro canal. Si te gustan, puedes suscribirte para ser los primeros en mirarlos. Chao, chao.